Lucía Bermúdez es una mujer dedicada a su familia, exitosa en su vida laboral y desde hace nueve años con una pasión hacia el ciclismo que se convierte en el motor de su día a día. A bordo de su bicicleta, esta destacada atleta recorre los lugares más bellos de nuestra Nicaragua, logrando muy buenos resultados y apreciando cada instante que el deporte puede brindarle. Lucía nos comparte el inicio de este estilo de vida. Mi pasión por el MTB, que es el ciclismo, nació como hace unos nueve años después de que yo ya tuve a mis tres hijos y comencé a tener un poco de tiempo para mi persona. Una persona que trabaja, tiene hijos, a veces es difícil encontrar el tiempo para hacer ejercicio. Entonces, me surgió la oportunidad que tuve mi primera bicicleta, una bicicleta Trek y empecé una vez a la semana, un par de kilómetros. Luego fui sumando kilómetros, fui cambiando de bicicleta, vendía la que tenía, así ponía una diferencia económica de dinero y así poco a poco fui mejorando. Y en vez de un día, empecé a entrenar dos días, luego tres días, luego cuatro días cuando me di cuenta, estaba entrenando seis días a la semana. Yo nunca me he considerado una deportista profesional, no soy una deportista profesional, soy una persona apasionada por el deporte. Que a lo largo de estos años, he ganado algún par de copas, como fue en el 2017 que gané la copa Gatorade, el tercer lugar femenino, donde incluso competía con mujeres de 20, 21 años, porque en ese entonces no se hizo división por edad, gané el tercer lugar. Pero realmente yo no soy una deportista de alto impacto, no sé cómo le dicen a ustedes los deportistas o de alto, o sea, eso no es mi carrera. Yo soy una persona que, o una empresaria que trabaja en un banco, tengo una maestría, tengo tres hijos, incluso tengo una nieta. Pero la pasión surgió porque yo sentía que cuando hacía bicicleta, mi día cambiaba. Todo lo miraba perfecto. Podía tener mil problemas, como cualquier otra persona, pero hacía ejercicio y todo se me despejaba. Al salir a correr y gozar del beneficio del cardio, motivó a Lucía a sobresalir también en la competencia de maratones, incluso llevando su pasión a nivel internacional y buenos resultados en el medio maratón efectuado en Miami, Estados Unidos. En el 2019, alguien me comentó que si yo empezaba a correr, podía mejorar mi rendimiento en bicicleta, porque correr implica mucho cardio. Entonces empecé a correr 5 kilómetros, 6, igual así como cuando comencé bicicleta, 7. Cuando me di cuenta, estaba corriendo 22 kilómetros. Mi primer medio maratón lo hice en Miami en el 2019 y fue exactamente el día de mi cumpleaños. Eso fue un regalo, un autorregalo que yo me hice de cumpleaños. Pasar la meta fue para mí un gran logro, una gran satisfacción. Y yo siempre he dicho que uno no tiene que competir contra otras personas. La competencia es con uno mismo. O sea, si yo mejoro es contra mi persona, es contra mejorar mis tiempos, mejorar mi disciplina. Hay días en la mañana que uno amanece cansado, con sueño, que no se quiere levantar. Y es cuando tu mente dice, no, te vas a levantar. Yo me levanto diario a las 4 de la mañana, menos los domingos, si no tengo carrera, a entrenar. Ya sea correr o bicicleta. La única razón por la que yo no salga es porque esté enferma o algo. Lucía también resalta los valores que a través del deporte pueden construirse en una persona para hacerla alguien de bien para la familia y la sociedad misma. Los valores del deporte es primordial. El valor, primero que todo, de ser ético, porque muchas veces, como todo deporte, puede haber un poquito de cositas turbias. Pero el valor también de la disciplina. O sea, el deporte ayuda a las personas, a los jóvenes y a los hijos a tener una disciplina única. Que eso le ayuda en la vida en todo. No solo en los ejercicios, sino que a través de su vida, en los estudios, en su trabajo. Porque una persona disciplinada generalmente alcanza y logra lo que se propone. O sea, la disciplina muchas veces es más importante que si la persona es capaz. O sea, que si esa persona, su cuerpo es capaz de hacer algo, es más importante la disciplina. La disciplina te lleva más allá de lo que el cuerpo es capaz. Y lo que es los valores, siento yo que el deporte a la juventud, sobre todo, lo aleja bastante de lo que es las drogas y el licor, porque no van de la mano. Esta atleta se ha preocupado por brindar un excelente ejemplo a sus hijos, con quienes ha compartido su pasión, alegría y esfuerzo en las pistas ciclísticas. Deporte trae a las personas no solo bienestar físico, sino que mental. Te aleja del licor, te aleja de las drogas. Te concentras porque no puedes estarte desvelando, no puedes estar tomando licor porque vas a tu rendimiento. Entonces, todo esto que te estoy contando me sirvió muchísimo también de darle ejemplo a mis hijos. Mis hijos miraban que su mamá hacía ejercicio, entonces ellos empezaron también a... Empezaron con el deporte, con taekwondo, como vos conoces a mis hijos, a Víctor y a Luis Alejandro. Ambos actualmente son cintas negras de taekwondo. Ambos, como sabes vos, ganaron medalla de bronce. Los únicos hermanos en Nicaragua que han ganado medalla de bronce en el US Open. Mi hijo Luis Alejandro fue ciclista, como un par de fotos que vos viste. Igual Víctor, tenista, entonces creo yo que mi mensaje es que el ejercicio solo bienestar trae a la familia y a los hijos y a las personas.